Allá en La Habana hay un baile tradicional que hasta los viejos no tienen como parar Allá en La Habana, en el nacional en el gato tuerco, con el chan-chan y camina conmigo Allá en La Habana, a bailar el sol Allá en La Habana, a bailar el sol con el chan-chan, a bailar el sol Hoy mi corazón es de otra persona Mi amor por siempre, tuyo es, cantaré Con amor, curaré de pasión Por ti pensaré, cuando pienso en ti Siento que te estoy amando dentro de mi pecho Y vivo recordando, cantaré Cantaré Mueren ya las ilusiones del ayer Esa sier, un lujurioso amor Y mueren también, con sus promesas crueles La inspiración que un día le brindé Con candor, en la mentira yo le di Pensando en nuestro idilio Consagrar Sin pensar, ella lo que buscaba en mí Eres el amor, de loca juventud Eres el amor que...